La gente se llama el flujo de la noche La gente se llama el chico de la noche La gente se llama la chica de la noche La chica de la noche Ahí estaba maquillada Hoy me mando maquillada La chica de la noche El chica de la noche No voy a pedir la noche Ya tengo papá Ya tengo papá Ya tengo papá Vamos a pedir la noche Compartiendo la noche La noche ¡Gracias!